Un incendio que se inició la noche del miércoles 24 de enero se mantiene hasta estos momentos en la Reserva Ecológica El Ángel, ubicada en el Cantón Espejo de la provincia de Carchi. Más de 170 bomberos de todas las unidades de Carchi, Quito, Ambato, Riobamba, Antonio Ante e Ibarra ingresaron la mañana de este 28 de enero a combatir el fuego como parte de uno de los protocolos de emergencia implementados por la Secretaría de Gestión de Riesgos. En coordinación con las distintas entidades a nivel nacional. Desde varios sectores de la provincia de Carchi se avista la extensión del fuego que avanza y acaba progresivamente con la flora y fauna de esta zona que tiene 16.541 hectáreas. Se estima que hasta la elaboración de este reportaje, cerca de 900 hectáreas ya han sido consumidas por este incendio forestal. Según técnicos que dirigen las operaciones, resulta muy difícil detener las llamas ya que avanza de forma imparable por la montaña. Los fuertes vientos empujan las llamas hasta lugares donde es casi imposible ingresar con los vehículos necesarios. La tarde de este domingo el COE de Carchi dispuso sugerir la declaratoria de emergencia al Cantón Espejo, disponer a la plenaria del COE provincial la activación de forma permanente para brindar apoyo y soporte al Cantón Espejo, solicitar a la prefectura la activación de sus recursos para solventar las necesidades en la intervención del incendio forestal en este Cantón, establecer un solo canal de comunicación para vocería, solicitar al Ministerio del Ambiente activar todos sus recursos humanos y logísticos para la atención del incendio forestal, solicitar a la Secretaría de Gestión de Riesgos 10 Radios de Comunicación para el Cuerpo de Bomberos Espejo, y solicitar a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Fuerzas Armadas la activación de recursos especiales para trasladar a las brigadas forestales hasta las zonas de impacto del incendio forestal. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.